Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy toca jugar la Raid. Vamos a explicar un poquito brevemente lo que ya sabemos de la Raid, pero para que no se nos olvide. Hoy tenemos Raid para poder jugar. Nos vamos al botón de los eventos y aquí tenemos New, la Raid, para poder jugarla y conseguir 1300 cristales. Es el nuevo método de Raid, que ya llevamos varias jugando con este nuevo método y nos gusta por el sistema, por cómo conseguimos las recompensas, por la tienda, por los cristales. Como ya sabemos, en este nuevo sistema de Raid tenemos tres partidas diarias que nos darían un bonus de monedas para poder canjear después en la tienda. O sea que tres partidas diarias al menos al día sí que tendríamos que hacer, aparte de porque si queremos las recompensas, ya sabéis que tenemos puntos por daño global y puntos por daño individual, que son los que vemos aquí. Estos serían los puntos por daño global, que los tengo bloqueados porque todavía ni siquiera he empezado a jugar la Raid. Y por otro lado tendríamos aquí los premios, las recompensas por el daño individual, que son donde conseguiríamos los 1000 cristales y en el daño global es donde conseguiríamos los 300 restantes. Por eso digo que hay que jugar tanto por conseguir nuestras recompensas como por conseguirla de todos. ¿Cuáles son los personajes principales en esta ocasión para poder jugar la Raid? Lo vemos aquí más talladamente, pues ha venido en All Star, el número 10. Sabemos que los personajes principales, los que van a hacer más daño, van a ser tanto Gohan como Nappa. Esos serán los principales. Así que los que tenéis a estos personajes, pues disfrutad la Raid porque la podéis hacer seguramente mucho más fácil que los que no hemos tenido tanta suerte en el banner. Y tenemos que jugar con estos personajes de abajo. Que serían Goku Kaioken, que lo tenemos para poder hacerle Zenkai con Daily de 20 cristales, que si lo queréis hacer de golpe lo podéis hacer. O si queréis ir haciéndolo mediante Daily, sabéis también que tenemos dos paneles gratuitos en las misiones. Por otro lado, Goku Kakarot, que lo pusieron también recientemente Zenkai. A mí solamente me falta el panel número 7 por desbloquearlo por completo, así que es posible que sea el personaje que yo voy a utilizar. Y por otro lado, Apiccolo LF, que sería el tercer personaje boosteado para esta Raid. Estos tres harían el mismo daño en segundo plano después de Gohan y Nappa. Y por último, pues los tags que podríamos utilizar en el caso de que no tengamos ninguno de los de arriba, pues sería el tag Minion, Ramones, Cybermans, etc. Luego el Saiyan Saga, Z y Son Family, que estos dos últimos harían menos daño. Pero son personajes boosteados que os van a ayudar igualmente, aunque no tengáis alguno de los anteriores, para poder llevaros esos puntos que se suman en los puntos individuales. Tenemos aquí los challenges, en este caso contadores, utilizar un personaje de Saiyan Saga, algunos seguramente tendréis. Y tenemos la exchange shop, como siempre, y teníamos la duda de cuántos tickets serían los que nos pondrían en la tienda. Como ya indiqué en el vídeo anterior, lo habían puesto las news, que habría tickets en la tienda del All Star para poder canjear. Y al final son tres los que podremos canjear por un coste de 20 monedas cada ticket. Son tickets de héroe garantizado, no son tickets de Sparking garantizado, pero no deja de ser un ticket que, bueno, para atentar a la suerte, a ver si es posible. Y oye, a lo mejor alguno, con alguno de estos tickets os sale un Goan o un Nappa y os podéis hacer la raid mucho más fácil. Y una vez explicado esto, es el momento de ponernos a jugar con los personajes, en mi caso. Probaremos a Goku Kaioken, a Goku Kakarot y a Piccolo. Y de este modo ya empezar a desbloquear esta barra para poder conseguir los premios por daño global, que todavía no he empezado. Cambio el equipo y empezamos con los personajes busteados, a jugar la raid y a conseguir esos cristales, por supuesto. ¡Adelante! Estamos ya grabando para YouTube, mi gente, así que ya sabéis lo que toca en el chat, en lo que hay. Bien, pues seguimos la parte probando los personajes. Seguimos con el vídeo de la raid y ahora probando los personajes. Y ahora sí que sí, ya estoy con mi querida gente del chat para probar los personajes. Muy buenas a todos. ¿Vas a hacer la raid conmigo? ¿Voy a hacer la raid con quien entre? Soy famoso, sois famosos todos. Hola Twitch, hola YouTube, estamos para YouTube. Vale, en primer lugar, mierda, ya he dicho vale, joder. Bueno, en primer lugar vamos a probar a Goku Kaioken, que es el primero que ha puesto el juego. Así que vamos a entrar en partida. Gracias Joshua por ese pedazo de follow. Vamos a marcar esto para que no nos lo muestre una y otra vez. De nuevo aquí y pongo el QR, escaneáis. Y en primer lugar probamos a Goku Kaioken. Lo tengo Zenkai 3 con los tres paneles desbloqueados y a ver cuánto daño hace. Bien, primera partida de la raid que juego contra Vegetta Scouter. Estamos jugando con Papurei, que lleva también a Goku Kaioken. Él lo tiene Zenkai 2. Espero que lo tengas subbusteado en los dos paneles, al menos. Bueno, la barra ya sabemos que es easy, esto no es el cooperativo, es la raid, por lo tanto, es mucho más fácil. Kaioken. Lo malo de este personaje es que tiene los contadores de transformación, pero yo creo que antes de 60 segundos lo matamos. El Rising lo tengo ya, ¿cómo vas tú? A ver, coméntame. A ver si puedo intentar guardarme una verde, no creo que me dé tiempo. Es posible que tengamos que hacer obviamente dos barras azules cuando no tenemos los personajes principales. Y lanzamos Rising. Dale, no te lo pienses. ¿Tienes verde? Pulsa verde. Muy bien, perfecto. Qué tensión ahí, ¿no? Vale, 58 millones de daño. Lo hemos matado antes de la primera... de que se cargue el segundo escudo, lo cual pues está bien. Así que oye, ni tan mal. Primera partida de la raid, primer bonus que me llevo, el First Clear este desbloqueado. Nada, las recompensas de daño individual, los Challenges, faltaría un Dual Impact por hacer. Pero oye, yo creo que Goku Kaioken va bastante bien. Vamos a probar a Kakarot a ver qué tal nos funciona ahora. Segunda partida de la raid, probamos a Goku Kakarot. Lo tengo con los seis paneles desbloqueados, el séptimo no. Todavía no he esquipeado suficiente para poder solbustear el séptimo panel. Y Josito lleva en este caso al Goku Kaioken. Vale, aquí me da una carta verde. O sea, perdón, un Special Move. Bueno, dos barras, no está mal de Special Move. Este no entra, creo. Ahí la he liado. Venga, cargamos el Rising. ¿Cómo va tu Rising, Josito? Transformame a ese señor, por favor. Transformamelo. A ver, Josito, yo creo que contigo a lo mejor sí que tendremos que hacer dos barritas. Si no me cargas el Rising. Vale, pues ahora no pasa nada. Le tiro el Special Move aquí. A ver, que te cubro. Hacemos así. Vale. Si tienes verde, guárdatela, porfa, y la tiramos. Y si no tienes verde, tira todo el Rising. Adelante. Si no tienes verde, tira tú el Rising porque te sale todo el mazo. Las cuatro cartas. Y como yo sí la tengo guardada, pues... Perfecto. Genial. A ver si me gusta. Vale, en este caso hemos hecho 49 millones. Pero bueno, vemos que Kakarot tampoco va mal en el caso de que no tengamos a Goku Kaioken. Así que, oye, ni tan mal. Segunda partida hecha. Más recompensas por aquí, que son importantes hacerlas para recoger todos los cristales, tanto de daño global como de daño individual. Y vamos a probar en último lugar a Piccolo LF, a ver qué tal va. Pero creo que me voy decantando ya un poquito por el Goku Kaioken. Cambiamos y probamos la tercera partida. Tercera partida. Tercer bonus diario que nos vamos a llevar. Ya sabéis que hay tres bonus diarios en la Raid. Ahora nos llevamos cinco monedas extras por cada partida de bonus diario. Quitamos el primer escudo. Voy a esperar un poquito a ver si podemos cargar Rising. No me cubras, hombre. Venga va, mira Piccolo como intenta hacer algo en el aire y no lo consigue. Hacemos de nuevo un Dual Impact. Ya hemos completado el challenge en la partida anterior. Venga va, cargamos el Rising. Míralo, míralo como corre Piccolo. Qué gracioso. No tengo verde. Voy a tirar a Rising. No sé si tienes verde tú. Si no pulsa otra cosa, lo que mejor te venga. Vamos a ver. Vale, verde está bien. Otro perfect. Muy bien, muy bien. Tres perfect en las tres partidas que hemos echado. Oye, nada mal tampoco. En este caso sí que hemos podido cargar el Rising antes de que cargase el segundo escudo. Por lo tanto, hemos podido también matarlo al Vegetta Scouter antes de que cargase el segundo. Lo que nos ha fallado en la segunda partida simplemente ha sido, cuando hemos utilizado en mi caso a Goku Kakarot, nos ha faltado el compañero poder cargar el Rising antes de que cargase el segundo escudo. Pero yo creo que perfectamente lo habríamos podido matar a la primera también. Entonces, creo que obviamente los tres personajes van muy bien. Salvo que creo que el mejor y el que más me ha gustado será Goku Kaioken. Lo utilizaré. Seguiré utilizando al Kaioken. Que ya sabéis que tenemos un evento para farmearlo. Que tenéis un vídeo también donde lo explico. Que tenéis para farmearlo. Y que el Zenkai está también ahí para poder conseguirlo. Son 3000 Z-Powers que subís al personaje a 7 estrellas y le podéis hacer Zenkai. Que lo tenéis con Daily. Pues estos serían los personajes que hemos probado. La verdad, yo me quedo con Goku Kaioken. No sé qué me decís en el chat, pero yo creo que vuestra opinión va por mi lado también. Si no tenemos Aguan y Anapa. Obviamente si tenéis Aguan y Anapa ya sabéis que son los mejores. Así que si tenéis alguno de ellos no os compliquéis la vida con ninguno de los que os estoy diciendo. Y con esto pues ahora nos toca bajar esta barrita para conseguir los premios de daño global. Y por otro lado los puntos que tenemos aquí de daño individual para conseguir todos los cristales. Y farmear todo lo posible para recoger todas estas recompensas que me parecen muy importantes. Sobre todo la primera página de la tienda. Y con esto pues deciros que muchísimas gracias por ayudarme a los que estáis aquí a grabar el vídeo. Probando los personajes de verdad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao a todos. Chao, 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 chao.